Martin Gray, polémico, superviviente y narrador del holocausto judío, ha fallecido en Bélgica dos días antes de cumplir 94 años. En el libro En nombre de todos los míos cuenta la historia de su familia en Polonia y el calvario de los campos de concentración. Esta y otras publicaciones fueron rebatidas por investigadores que dudaron de su autenticidad.